DJ Lomeli Que tú me quieres es un secreto Que solamente yo lo sé Me lo dijeron tus dos ojitos Con tus ojitos color café que me quisiste Luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos Con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho Que poquito a poco me has ido queriendo Que es una verdad esto que estoy sintiendo Ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Dime que por esos ojos, por esa boquita me sigo queriendo Dice que me quieres, pero dime algo Porque tu silencio me va a hacer morir Que tú me quieres es un secreto Que solamente yo lo sé Me lo dijeron tus dos ojitos Esos ojitos color café que me quisiste Luego, luego, luegoito, cuando te conocí Me lo dijeron tus labios rojos Con su manera de sonreír Dime que me quieres mucho Que poquito a poco me has ido queriendo Que es una verdad esto que estoy sintiendo Ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Dime que por esos ojos, por esa boquita Yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo Porque tu silencio me va a hacer morir Dime que me quieres mucho Que poquito a poco me has ido queriendo Que es una verdad esto que estoy sintiendo Ya no seas ingrata, no me hagas sufrir Dime que por esos ojos, por esa boquita Yo me estoy muriendo Dime que me quieres, pero dime algo Porque tu silencio me va a hacer morir Dime que por esos ojos, por esa boquita